Tenemos al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que dispuso la prohibición de la captura y comercialización de todas las especies de tiburones, rayas, pez loro y erizos que habitan en las aguas de la República Dominicana. Susan está en directo con los detalles. Gracias, buenas tardes. Mediante la resolución 023-2017, el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, prohibió la pesca y venta de tiburones, pez loro, erizos y otro tipo de especies que habitan en las aguas de la República Dominicana. Hoy es una lucha por cuidar la vida, es una lucha por cuidar la naturaleza y creo que nosotros como seres humanos, como generación en este momento, no tenemos derecho de dejar a las generaciones que siguen un mundo del desierto en la montaña o bajo los mares. La directora del Acuario Nacional valora la medida que beneficiará a los acuáticos en peligro de extinción. Feliz de que el acuario haya sido el anfitrión de este evento, sobre todo una personalidad que nos haya visitado, un filántropo que nos haya visitado, para nosotros es de mucho orgullo y claro, somos parte de todo este programa. Mientras que pescadores consultados reaccionaron en contra de esta prohibición. De tomar medidas drásticas en contra de los vendedores y los que pecamos, hay que tomar en cuenta que la mayoría de nosotros, mayormente vivimos de las pescas, si nos quitan del lugar donde estamos sosteniendo, sería muy lamentable. Pero aquí no se peca tiburones ahora mismo, aquí los peces que se venden son peces saludables, dorados, cosas así, ¿me entiendes? Entonces, no, el loro ahora mismo no se está vendiendo. Durante el anuncio de la medida estuvo presente el filántropo y ambientalista Richard Branson y diferentes personalidades vinculadas a la protección de los océanos. En lo que respecta al pez loro se impuso una veda de dos años, mientras que para el erizo negro cinco años y la veda del tiburón por tiempo indefinido. De mi parte es toda la información, más adelante seguiremos ampliando con estos retornos al estudio.